Musica 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 Estamos en un rato más aquí arriba del tren en la línea 3 gente What's up? Que está el Kings en la m***ing house What up Kings? What up Kings? que hay gente, pues ahorita vamos directo hacia una misión, ahorita va a llegar el Gastel in the fucking house, ahorita lo voy a sorprender, ni sabes Homs que estoy grabando aquí un rato más arriba de la línea 3 y ahorita que nos encontremos vas a decir ya hay muchos episodios de un rato más gente solo les voy a mostrar poquito aquí lo que se ve por la ventana, porque ya hemos grabado muchas veces aquí arriba del tren, ya saben gente, y si no han visto pues vayan a ver los episodios anteriores, hoy es día 29 de diciembre gente, el día de ayer se estrenó el episodio 25 de un rato más ahora cuando vean esto van a decir pinche kings, wey, ya vamos como en el episodio 47 para cuando salga este, o no sé gente, ahí vamos a ver después, pero watching this sunset, eh, what up entre cada calle del barrio parece que pasó el Peter Parker y le valió gabra y dejó todas las telarañas, tren llegando a y si es cierto el día de ayer me acaban de cortar el cabello, what up pinche tornique la verdad a veces uno no se siente 100% dispuesto para ponerte a grabar para ir a hacer tal mandado para ir a trabajar en esto, bla bla pero lo importante gente, y se los vuelvo a repetir, se los digo cuando me subo a rapear a los camiones y en todos lados donde se pueda, se los estoy diciendo a cada rato lo importante es que hagan las cosas por el amor de Dios, se sientan como se sientan porque a veces la gente cree que uno siempre anda toda mother, no porque andas grabando, andas que en este evento que te vas a los camiones que, si gente, pero pues hay que aguantar ahí un ratito la gayber eso es todo el secreto no, no significa que uno siempre sienta al cien, no, pero de todos modos, pónganse a hacer las cosas de todos modos, hagan sus cosas usualmente cuando empiecen a tomar esa iniciativa de grabar en público y todo, los van a voltear a ver si, los van a voltear a ver y la gente what the fuck bro, quien es ese homes, quien es ese wey que nomas le hace falta el filero para saltarnos con esa cara me ven, diario que me subo a los camiones guachen gente de la city esto se grabó el 29 de diciembre de 2022 gente, pero cuando estén viendo esto, no se que episodio vaya a ser ahorita vamos en el 25 como les dije hace rato, ya vamos a llegar con Maynigi y pues todo tranquilo usualmente los viajes en este tren son tranquilos excepto de algunas personas que se agarran llorando y se agarran llorando de que mantienen a sus hijos y que no se que, si mi carnal todos le batallamos esto es todo gente, Guadalajara centro ahorita ya, que fuera va a estar el Gastel en el fucking house what up homes, bienvenido un rato más aquí en el tren en la linea 3 con el Kings what up por fin a orco por fin a orquídeas o que what up people ahora sigue el Kings en frente de la cámara what's up homes tenemos al Gastel detrás de la cámara se está rifando y es un pasado de gabe a ver gente vayan a seguirlo aquí a mi homes igual ahí para cuando salgas homes ahí en la pantalla en las primeras escenas de ahorita que te subiste me estoy dejando un pedacillo ya vamos a poner a las redes sociales ya vamos a poner a las redes sociales porque yo viendo ¿es aquí ya o qué? I wish what up homes salud homes salud gente pinche redbullcito para andar en modo full bloqueé my knee me pedí agua y me trajo eso y me dijo una aguita me dijo este homes hace rato antes de subirme al tren hey homes algo de tomar no tiene esquina es que ando bien dry acá simón y llegué y sabes que iba a comprar primero iba a comprar dos coquitas de las chiquitas luego vi las caribes people me quedé así así como dijeron en la Scarface que había que ligar a las girls si viste esa o le dice no tienes que acercarte le dice era así ahorita se baja el chofer de acá en el tren a ver ¿sabes cuántas estaciones ya no puedo decir faltan faltan tres homes tres para ya pues llegar allá al periférico tomar el macro y lanzarnos al DMT Day and Night Club si güey si está gay ¿te tocó ir de día o de noche ahí? no me tocó ir uno de mi front ah ¿le tocó ir a él? al Sam ajá y que cuando puede le dieron un té de hongos no más así de que me regaló un pesadero un técito de hongos así de ahí te va mi carnal sí como de bienvenida ah póngase pero o sea ya preparado se lo dieron no y si lo puso o qué y que sí y hubo un momento de la noche que vio el cielo y lo veía como morar no más imagínate por cierto este fin de año este video se ve bien tripeado güey como que las vistas que hay arriba de este tren te hacen ver todo como más tipo GTA güey ahí está el estadio de los charros güey ah pues lo que grabamos del estadio nos vinimos caminando por ahí güey la puerta va para que no se vea para que puedas grabar bien no holy shit te imaginas vamos desde aquí ahhh pssst el guardia anda pensando en el cangrejo inmortal guachalo ahhh no ahora dentro del tren pero igual afuera como que ya les vale gay güey ya les valió gabe pues nomás romper esa barrerilla de a ver también es un ser güey a mí cuando saco una cámara ya me andan sacando patadas sí es que es un celular es eso también como que entre más bulto dicen que se está aventando una película o algo y aparte güey que les afecta a ver dime homes tú güey que crees que les afectaría al contrario el puto tren se va a ver en la película en la filmación ay que no vaya a salir esa marca en el blog del kings mis jefes no necesito comunicar güey de que no carnales no estamos a ese nivel y a esos güey ni les dicen nada nomás porque ya son la gay versión ahí ya cambian las políticas y todo hasta la cara de la pinche guardia cambia ay Luisito ay Luisito ah de hecho esta era la estación que te quería decir si guachas ese puente de ahí yo había pensado un pinche video güey alguien rapeando ahí en ese pedazo güey y el camarógrafo desde aquí arriba sí güey pero aventándose unos zooms a través del vidrio pero bien puercos si me entiendes se me ocurrió esa idea una vez aventar en hot porque ya viste lo que duró y ahí más o menos por la escalera mi homes vamos a cortar lo cortamos ¿dónde? ¿dónde? ¿a dónde llegamos? ya llegamos a The Last Station bro y pues cabrones gente suscríbanse al canal denle like al video dejen su comentario la verdad todos estos videos de un rato más están bien a toda moda y sigan al Gastel también que se está rifando aquí en la cámara el día de hoy y nos vemos para la próxima cabrones esto fue un rato más con el King's de la fucking house y regresa en la línea 3 una vez más ¡vámonos!